Papi, te gustan las chapas que vibran, 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 papi Acelero Oh, 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 oh ¿Te gusta? Tenta por entrar con esta mamazota No te gagas que la bepa se te nota Te gusta cuando muevo mi chapota Perdón dile a tu jefa que cuido así se sofoca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces gritemos el roce Por favor evítame un problema Siempre te aparece cuando bailo este tema No te pongas bruta y baila 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 Dale, baila El vibrador Papi te gustan las chapas que vibran 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 Estre de película, papi Ay, está vibrando